Directamente porque si bien hemos invitado al ministro para hablar de interés preferencial, el mal tiempo nos obliga a abordar este tema, sobre todo tomando en cuenta el número de familias que se han visto afectadas por el desbordamiento de los ríos Mamoní y también el río Pacoras. Para conocer la posición del gobierno ante esta situación, sabemos que hay personal de SINAPROC, del MIBI y de otras instituciones ya en el sitio para conocer el balance de lo que ha ocurrido. Es correcto, Castalia. Saludos a ti a los radioescuchas y televidentes. Sí, en efecto nosotros tenemos nuestro personal allá y lo estamos monitoreando desde ayer, solo que todavía no podemos entrar hasta que el agua termine de bajar para ver entonces qué nivel de afectaciones hay y dónde tenemos nosotros que involucrarnos. Nos ocurre que también cuando el agua sube de esa manera, no necesariamente las estructuras se tienen que demoler, sino que sube, afecta y baja, entonces ellos son afectados, tal vez no damnificados. Lo que sí ocurre es que si demora esto en bajar y todavía no se han resuelto los problemas, ellos deben ir a algún albergue. Ese tipo de alternativas inmediatas pues las tenemos. Lo que tenemos es que coordinar siempre con SINAPROC porque, bueno, son zonas de riesgo. Nosotros estamos pendientes. Ministro, no sabemos exactamente la cantidad de familias, pero sabemos que cada vez que hay un temporal, varias zonas de esta región se ven afectadas en Panamá Este con la crecida de estos importantes ríos. Y volvemos al tema que siempre abordamos y es el tema de poder ordenar, el ordenamiento territorial que requiere... Hoy estamos allá en Chepo, estamos allá en Pacora, pero esta situación se vivió el año pasado, por ejemplo, en la Villa de los Santos. Se ve también en otras regiones del país donde cada vez que estos grandes afluentes crecen, terminan impactando a comunidades que han crecido de forma desordenada muy cerca de los ríos. Yo te mencionaba antes, Castalia, que este tema de las inundaciones ya no va a ser un tema como que aquí nunca se inunda, aquí nunca me ha pasado nada, aquí me puedo quedar. Es que hay gente que se acerca a las riberas de los ríos que tienen también una servidumbre que es inundable y que uno la debe tener como reserva. Bueno, hay gente que no atiende esas recomendaciones, entonces cae esto en lo que podríamos llamar ahora necesariamente un plan de ordenamiento territorial. Bueno, tú mencionaste a los santos, pero es que en el oeste también, y ya tenemos, por ejemplo, trabajando a un contratista que acaba de ganar el desarrollo del plan de ordenamiento territorial de Arraiján, Chorrero y Capira. Porque hay un pedacito de Capira que también se está tocando, pero lo estamos haciendo en Atalaya también y en Santiago. Y es que esto es necesario para que la gente no vaya comprando lotes por ahí y decir, bueno, yo voy a desarrollar acá en esta esquina y el otro desarrollan en la otra esquina. Hay movimientos de tierra, tú me lo mencionabas hace un rato, hay tuberías que son desagües fluviales que también cargan tierra y lodo y que durante el periodo de construcción todo eso tiene que ser vigilado. Ahora bien, sé que se han impulsado algunas normas para poder tratar de arreglar el desastre que tenemos en ordenamiento territorial, pero el tiempo se agota, ministro. ¿Qué pretenden dejar ustedes como actual gobierno para poder ir poniendo orden? El clima ha cambiado, hay un impacto del cambio climático, va a llover menos tiempo, pero las lluvias van a ser mucho más fuertes y va a causar estos estragos. Y si no ponemos orden, ministro, nosotros estamos de verdad al borde de un desastre en varios sectores. Estoy de acuerdo contigo, tú mencionas o me preguntas que vamos a dejar 14 planes de ordenamiento territorial están en este momento ejecutándose. Unos con contratistas del ministerio, perdón, unos con contratos que otorga el ministerio, otros que lo está haciendo el propio ministerio y otros que lo estamos haciendo en combinación con la autoridad de turismo que tienen que ver con el tema de, por ejemplo, la ruta del folclor, por ejemplo, la ruta del café. Bueno, son temas específicos que van enfocados hacia el tema turismo, las tierras altas, por ejemplo, Isla Colón y sus alrededores. Son planes de ordenamiento territorial que deben después ser ejecutados por los operadores locales, que son las juntas de planificación municipal. 14 entonces. Sí. Y hay que darle continuidad y ojalá que la próxima administración le dé continuidad a estos planes. Tenemos otro tema, el tema de los intereses preferenciales. Para allá vamos, ministro. Y bueno, también creo que Joani nos va a ayudar para que repasemos también cómo queda esa tabla de interés preferencial, porque mucha preocupación que generó cuando se anunciaba que se vencía el término, ministro. Ayer se aprueba en la Asamblea Nacional extender. ¿Por cuánto tiempo se extiende el acompañamiento de este interés preferencial para la compra de viviendas? Hasta diciembre de 2025. Se llevó hasta ese periodo pensando que el nuevo gobierno, quienquiera que sea, decida si quiere continuarlo o no. Pero ya lleva 38 años de vigencia esta ley. Se ha venido prolongando y se ha venido extendiendo porque tiene definitivamente muchos beneficios para la clase media trabajadora y la clase profesional. Y entonces aquí te voy a hacer el resumen de lo que hay. Por ejemplo, aquí se establece una tabla que es inversamente proporcional al valor de la vivienda. En la medida que tú adquieres o aspiras a tener una vivienda de mayor nivel, bueno, el interés preferencial ahí se va reduciendo porque tu poder adquisitivo, tú estás demostrando que es mayor. Donde tú tienes un menor poder adquisitivo y tratas de comprar una vivienda más baja, ahí el gobierno entonces te ayuda más. Esto funciona de esta manera. Viviendas de 45 mil a 80 mil tienen 4% de descuento sobre la tasa de interés. Vamos a hacer algo. Joani Guevara nos acompaña justamente, ministro, para repasar, Joani, esa tabla y que tengamos claro cuál es el porcentaje por precios de vivienda. Definitivamente eso es lo que necesitamos saber y vamos a conocer entonces cuál es de inmediato esa norma que actualmente rige nuestro país sobre el interés preferencial. Vamos a empezar. Hay un descuento del 4% para las casas con un valor de hasta 80 mil balboas. Cuando hablamos de casas de entre 80 mil a 120 mil dólares, se aplica un subsidio de descuento del 3%. Mientras que cuando hablamos de casas de más de 120 mil dólares o entre 120 mil a 150 mil, el subsidio que se aplica es del 2% de descuento. Y culminamos entonces con casas de 150 mil a 180 mil. Allí se aplica un subsidio de 1.5%. Eso es lo que actualmente rige en nuestro país. Castalia, voy contigo. Bueno, hay unas modificaciones allí, ministro. Sí, ese segundo tramo que menciona Giovanni, de 80 a 120, también lo subimos a 4. A 4. Sí, y entonces el beneficio en vez de ser 10 años se redujo a 8. Esa es la modificación. Yo creo que es un beneficio que, mira, eso está cayendo en el nicho este entre 60 y 90 mil, que es allí donde está la mayor cantidad de solicitudes para entrar en el beneficio. Ahora bien, hay un fenómeno. Yo acabo de preguntar, Icar, porque estábamos viendo unas ofertas de casas. Hay unas casas por Nuevo Tucumán. Que ya están carísimas. ¿100 mil dólares? Sí. ¿100 mil dólares, ministro? Y subieron la tasa de interés en Estados Unidos. Entonces, imagínate que... Pero, ¿cómo hacemos entonces? Porque ahora, bueno, qué bien que diga. Bueno, hay que las casas de 80 mil dólares el subsidio o el descuento va a ser de 4%, pero resulta que ya la gente no encuentra casas de 80 mil. No, y si encuentras una de 80 mil, será, ¿qué? Pero, ¿cómo hacemos para acompañar a la gente? Porque sumas el salario de dos jóvenes en este momento, una nueva familia, y no les da. Bueno, tú lo estás diciendo y, en efecto, el gobierno está cumpliendo con esto. Es que ocurre que Panamá, a diferencia de otros países, está aplicando una norma como esta donde el gobierno absorbe los intereses. Imagínate que la tasa de referencia sea 7%. Bueno, menos 4, tú vas a pagar 3, nada más. Entonces, eso ya es una gran ventaja para aquel que está tratando de buscar su primera vivienda. En otros países del continente eso no pasa. Entonces, sí es verdad que hay una realidad que hay que atender, y nosotros lo estamos haciendo con esto. El presidente Cortizo, sabiendo que esto golpea, o que va dirigido precisamente, no golpea, va dirigido a la clase media trabajadora, esa clase que paga impuestos, entonces insistía en que revisáramos esa norma otra vez. Ministro, hay un acompañamiento también por parte del Estado, a través de un programa que son los bonos que dan para la compra. Es correcto. Y había inquietud por el retraso en los pagos de esos bonos, el retraso a algunos bancos, y eso definitivamente había frenado. La gente salía a buscar una opción de vivienda, pero se encontraba con esta gran excusa. Ese es el Fondo Solidario de Vivienda. Así es. Ahí estamos debiendo varios millones porque se nos acumuló producto también de todos estos temas de arrastre de pandemia. Bueno, te tengo noticias. Hoy, en Consejo de Gabinete, debemos estar aprobando una resolución que establece la incorporación al presupuesto de un crédito extraordinario que nos permite a nosotros y a otros ministerios hacerle frente a todas estas cosas. Así que las noticias... ¿Esa aprueba hoy? Hoy. Bueno, en unas horas, cuando tengamos el Consejo de Gabinete, yo me estoy adelantando, Castalia, porque ya que me hace la pregunta, también quiero enviar la tranquilidad a aquellos que están esperando que estos pagos se les realicen. Y hoy debe ser el día. Después del 25, ¿qué va a pasar con el interés preferencial? Después del 25. Ah, del año 2025. Bueno, si yo estuviera en posición de decidir, yo lo extendería. Porque es que, oye, Castalia, lo que pasa es que aquí, mira, la gente tiene la mala percepción de que tú asumes un descuento, el gobierno asume un descuento como si fuera un sacrificio fiscal. En efecto, sí y no, porque por cada dólar que tú descuentes en ese tema de los intereses preferenciales, el gobierno al final recibe dos, porque hay en el camino gastos de trámites que se tienen que realizar y que precisamente al final del camino ese dólar se convierte en dos de retorno. O sea que no hay una pérdida, es un ganar-ganar. Bien. Yo lo extendería. Ministro, gracias por venir a compartir con nosotros. Bueno, ayer en la Asamblea Nacional se aprueba extender esta vigencia del interés preferencial hasta el 2025. Bueno, y hoy nos ha adelantado el gobierno también aprueba en Consejo de Gabinete algunos pagos pendientes del bono solidario. Y contratistas también estamos viviendo. Ministro, muchísimas gracias por la visita. Estamos pendientes también del recorrido que haga el Ministerio de Vivienda en las zonas afectadas por las inundaciones de ayer. Seis de la mañana, cincuenta y tres minutos.